¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea! ¡Alaba Kids! Palestina vio nacer la esperanza el día aquel en medio de la oscuridad Jesús dejó su luz brillar Las estrellas daban luz y adoraban a Jesús pues en aquel sucio portal dormía el niño celestial El cielo te envió Señor para enseñarnos tu amor tu vida nos viniste a dar y así nos diste libertad Desde el cielo ángeles le susurraban al bebé Duerme ya niño Jesús que al crecer vendrá la cruz Ven Jesús y vive en mí las campanas puedo oír Suenen en mi corazón Sé mi Rey y Salvador El cielo te envió Señor para enseñarnos tu amor Tu vida nos viniste a dar y así nos diste libertad Sabemos que te gustó este video Ahora dale like, dedito arriba y suscríbete para que no te pierdas de nuestros mejores contenidos Gracias por vernos Agradecemos Agradece Agradece Gracias.